Solo una sombra redonda golpeada en la pared, dejando de... Para mí fue muy importante en este recorrido que estoy haciendo en Chile, realmente venir a Valparaíso y estar en este espacio en especial. Es muy importante porque hay voces muy interesantes también que van dialogando a lo largo que he podido sentir igual la calidez del público, el escucha atento, que realmente da ganas de seguir escuchando y compartiendo. Creo que esa es la idea, de hermanarnos a partir de las palabras. En cada uno de los países y ciudades uno espera que existan centros culturales con esa apertura porque al final es una invitación a un nuevo lector, a fomentar también la escritura y por supuesto ahora que yo ya sé del espacio voy a difundirlo para todos los que quieran llegar a Valparaíso y encuentren muchas opciones en un solo lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!